He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta tierra hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta No me han dicho que te has ido 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 No me he vuelto arrepentida A buscar tu amor No me han dicho que te has ido 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 No me ha ido Acтяbamos Una araña en tu corazón, una rica, solos de arañas, que te dejen llorar y el rosal. Pero tampoco existe ese mundo que se ha muerto ahí, que tiene todo su amor. Sin la cara, mamá, que tristeza y tristeza, nadie me diga si me ves aún. ¿Dónde estás? Para decirte que yo me he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Y me he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Y me he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Y me he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Gracias. Aplausos.